Rico y sabor Debo resignarme aunque no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz Si estás con él Él era mi amigo Pues ya no lo es ¡Gosa mi cumbia! ¡Pero con sabor! Que te vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que te vaya bien Que le vaya bien Que te vaya bien Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Y esto se baila De jaloncito Viene nada más Viene nada más Viene nada más ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ajá! Debo resignarme aunque no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz Tú eres feliz Que te vaya bien Que te vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que te vaya bien Que le vaya bien Que te vaya bien Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Que te vaya bien ¡Vamos! 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 ¡Vamos!